Tras cumplir una semana de haber retornado del exilio a Nicaragua, el periodista Yeltsin Espinosa Reyes fue amenazado de muerte por un oficial de las Fuerzas Especiales, cuando el comunicador brindaba cobertura a un piquete express en el centro comercial Metro Centro. El antimotín llegó directamente con intenciones posiblemente de agredir porque intenciones buenas no tenía y amenazó al ver que yo me introduje a un vehículo, él amenazó con asesinarme y asesinar a mi familia. Esto lo hemos visto desde el 18 de abril agudamente, en exilio recibíamos amenazas de muerte a través de las redes sociales, es una constante y ahora que regreso pues lo siguen haciendo, es parte de la mística de la labor política que hacen estas personas. Yo quiero solo decirte algo, nosotros los periodistas y los comunicadores no somos enemigos de ninguna autoridad, ni policial, mucho menos gubernamental. Nosotros informamos y es nuestra responsabilidad, y lo dice el artículo 67 de la Constitución Política de nuestro país. Si a un agente de la policía, si al gobierno no le gusta que nosotros informemos, documentemos, que se está agrediendo a la población, sencillo, no lo hagan y nosotros vamos a documentar y vamos a decir, la policía llegó pero no agredió a nadie, porque es la verdad, estamos para decir la verdad. Espinosa dice que ya está tomando las medidas pertinentes porque el oficial también amenazó de muerte a su familia. El periodista dice que continuará ejerciendo su profesión porque se debe al pueblo y no a un partido político. Yo voy a seguir trabajando. Yo regresé hace que una semana aproximadamente acá en mi país, natural nicaragüense, tengo derecho a estar en mi país y tengo derecho de informar, de hacer o ejercer mi profesión. Insisto, no somos enemigos absolutamente de ninguna autoridad. Nosotros realizamos nuestro trabajo y cumplimos con nuestra responsabilidad social. Voy a seguir trabajando con precaución, con cautela, porque la situación lo amerita y entre todos, en grupo, vamos a estar informando a la población de lo que suceda momento a momento en nuestro país. Todo el contexto social, de todas las aristas. Si el gobierno quiere hablar, estamos para escuchar al gobierno. Si la oposición quiere hablar, estamos para escuchar a la oposición. Hablemos de economía, hablemos de justicia, hablemos de situaciones sociales. Es eso, un periodismo. Hay una contradicción, hay una contradicción que ya la conocemos y que es prácticamente un doble discurso que se está manejando por parte de las autoridades, pero si realmente se habla de paz, si realmente se habla de reconciliación, de perdón, como lo estipulan las máximas autoridades, pues el consejo es que lo ejecuten de verdad. Noticias 12, Armando Amaya.